Mueve naranja, mueve naranja. 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 ¡Está preparado! ¡No, tío! ¡Borazo, tío! ¡Eso, tío! ¡Tío, tío! ¡No, no, no! ¡Fegui! ¡Buenos ratos! ¡Gol! 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 ¡Hey! ¡Cho arriba parado! ¡Ay! ¡C jogo arriba! 6 ¡Pero y gran! ¡Esso es! 6 amarillo 7 ¡Ah da de cinco! 6 amarillo ¡D een e rivio! ¡Gracias! 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 Gracias.